Popayán A ti fama va a estar de la patria Decorada con blanco de paz Te adormece gentil serenata Y las aves despiertan tu faz Salvevilla de ingenio y prosera Noble verso inspiraste sin paz Pues tus bardos con iras y mera Fueron cantos del amor filial Viejos pastos proclaman señora Arte y ciencia y guerra y plazón Tu heroísmo traspasa la historia Eres que está y su brinio plazón Popayán Popayán eres madre fecunda De la patria gestada con luz Torres Caldas tendieron su sangre Que hoy abrazan la gloria y la luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!